bueno maría galia álvaro llegó el día ya estamos en tokio y después de un año muy duro y muy sacrificado conseguiste y el resultado que esperaba y así que os deseo toda la suerte y que mañana en vuestro debut tengáis mucho éxito mucha fuerza y os estaremos animando desde la grada los que estamos aquí y desde españa seguro que vaya a tener una repercusión magnífica así que mucha suerte y a darlo todo y